Mi nombre es José Alvarado, vocero de la Mesa Técnica de Agua para la SIDRA y SIDRA 1. Estamos denunciando aquí el problema que tenemos con el pozo número 1, el cual tiene más de 9 meses fuera de servicio. Ya se ha denunciado en la Alcaldía, en Fundanagua, en la Corporación de Servicios Públicos, se ha denunciado en la Alcaldía, en la Gobernación y hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta. La única respuesta en realidad que recibimos es no hay dinero. Tenemos también un bote de basura, más de cuatro años, diciéndole al alcalde que lo recoja, no lo recoge. Tenemos cloacas por un lado, cloacas por el otro. Exigimos que nos den respuesta, pero que no sea la misma de que no tienen dinero. Buenos días, mi nombre es José Padrón y represento acá la comunidad SIDRA 1. Tengo 52 años viviendo acá y de verdad queremos que nos den respuesta para todos los servicios que tenemos acá. Son 52 años viviendo en la SIDRA, hay inseguridad. El problema del agua, casi 2.000 habitantes perjudicados por todas estas dificultades que estamos viviendo. La delincuencia está siendo desbordada por todos los alrededores del campo. Yo soy habitante de la calle San Miguel, 52 años viviendo acá y en ese sitio la delincuencia está siendo de la suya. Gracias. Gracias.